No pegas a los remitos en el menino, en el menino. Oye, ¿cómo está Cartagena? Pégalo, pégalo, pégalo. Ahí, 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 ahí. Por mí me indicaron que te vieron bailando arriba del paso, donde me dabas en la ruina. Pero yo me tapo los oídos, ya nadie le hago caso, y se quede la rujita. Dame tu cosita pa' pedirse mequita. Báilame encima hacia gallaíta. Y yo me persino con la botellita. Dame tu cosita pa' pedirse mequita. Báilame encima hacia gallaíta. Dame tu cosita. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo la están pesando? Se pega porque se pega. Dice, aunque debería estar feliz, con una sonrisa porque así, hoy puedo hacer lo que quiera, lo que quiera. Tengo un poquito contando, que quería que estuviera. Fible solo ya la voz. Pero, ahora no sé de qué forma me saco eso del pecho. Que cada día me mata y me desvela. Dime, si me tienes un mamarre, tu muñequita esa vela, para que pueda morar de miedo. ¡Oh, como dice la gente! ¿Qué fue lo que tú me diste? ¿Por qué no...? Hoy muero de miedo. ¿Por qué todo me huele a tu cuerpo? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué ahora todo me salga tu boca también? ¡Salud, salud, salud para todos! Con Aguardiente el Tio Caño. ¡Oye! Con Aguardiente el Tio Caño. ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Poli me dijeron... ...ballando arriba del vaso. ¡Ay, dónde me lavo hacia la boca! Pero yo me tapo los oídos y a nadie le hago caso. Dicen que eres la orilla. ¡Prrr! ¿Cómo dice? Dame tu cosita pa' petirse en mi kit. Báilame encima así a gallaí. Y yo me percibo con la botellita. ¡Prrr! Dame tu cosita pa' petirse en mi kit. Báilame encima así a gallaí. ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Una bulla sueldo como dice como 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 como. Y es que por y me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso. ¿Dónde me da pa' hacer la cuenta? Pero yo me tapo los oídos y a nadie le hago caso. Dicen que eres la orilla. ¡Prrr! Dame tu cosita pa' petirse en mi kit. Báilame encima así a gallaí. Y yo me percibo con la botellita. ¡Prrr! 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 Dame tu cosita pa' petirse en mi kit. ¡Báilame encima así a gallaí. ¡Báilame encima así a gallaí. ¡Plataí! ¡Pan la botellita! ¡Prrr! Oye, bueno, seguimos, seguimos, seguimos con otra canción